¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ok, nos vamos a ir por la pura dolida porque... Debe de haber más comida por ahí. Ok, ni pedo, no veo nada porque... Bueno, ni pedo, ni pedo, ni pedo, te pido la... Hay uno que se llama L4J que va en el primero. ¡Eh! ¡Ah! Porque mi casquita no me comí, ay, mira, yo ya también me como este, me como este, vamos ahí. Vamos a matar al vato que miramos ahí. ¡Ja! ¡Ja! ¡Te lo gané! No, 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 no. ¡Ah, baby! ¡Tan chiquito me quiere encerrar! ¡Ah, esto es lo que queremos matar! ¡O sea! ¡Me chocó a mí! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ahora, peor! ¡Me chocó a mí! Y luego de este Minecraft. Ok, no sé lo que dije. Mira, mira, la... Estúpido lag de cacatúa. Ok, vamos a comernos esto. Creo que aquí mataron a uno, pero... Como que dejaron dos restos. ¡No! ¡Quiero mi comida! ¡Dame comida! ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué? ¡No! ¡Bueno! ¡Sale! No, mejor no le pego, la otra vez la vez pasada se me cayó la computadora. Bueno, casi se me cae. Pero o sea, no. No, ¿por qué me maten, eh? ¿Por qué? Te salvaré yo, Lidro. Te salvaré. Ok, ya se murió solo. Yo te iba a salvar. Es que no es posible. ¡Uy! No, lo traes por ahí. Ok, esto me está cayendo gordo, eh, la verdad. Esto me está cayendo gordo. Ok, ok, vamos para acá. Vas a morir, wey. Van a morir todos. Yo tengo que llegar al top. Por eso puse el nombre top. Bueno, intentando llegar al top. ¡Ay, vamos a salir! Vamos a salir, vamos a salir. Ah, sí, este es mi día de suerte, pero esta vez voy a comer. No me comí, ya tengo mucha hambre. No comí en años. ¡No, no, no, no! ¡No, ¿para dónde vas, para dónde vas? ¡Uy! Y todavía yo me voy para ese lado, eh. Es que ¿cómo es posible? Bueno, no puedo llegar al top. Ahora sí voy a llegar al top, ahora sí. Como que atrevo yo a todos los monitos, porque todos quieren comer, quieren comer el múnculo. ¿Por qué el múnculo, eh? Cambiamos de skin, cambiamos de skin. A ver, ¿cuál escogemos para poder jugar? Si escogemos Brasil, los demás van a ser que racistas. Dejo que cogemos al arco. Cogemos, es que... Recogemos, o escogemos al arco iris. Porque me gusta cómo se prende. Por a tecle, va a poder llegar al top. Ok, no. Ok, ok, vamos a entregar, mira que rápido, ¿qué es que hay? Al rato, múnculo, o el arco iris. Oh, sí, nena, dame el poder. Sí, nena. Sí, nena. Vamos ahí, sí, 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 me haces matar, me haces matar. Me haces matar. No sé por qué está mi voz así, pero vamos a jugar así. Bueno, pues vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar. Bueno, pues, que me quiere matar, pero no funciona. Creo que el arco iris es de buena suerte. Y como soy el único de arco iris, vamos a agarrar por ahí. Ahí pasó una señora y se me quedó viendo por la ventana. ¡Agua! Ok, estoy hablando raro. Este morrilito me quiere matar, pero no puede. Hacemos toda la pila, acabo de empezar y vamos a jugar bien. Ok, ok, casi me da el ajito, pero se te hace cuajito. Ok, es un verso sin esfuerzo y no sé cómo le hice. Ok, yo te voy a ganar eso. Te acabo de matar. Y yo me voy a comer todo, todo. Me voy a comer todo. Quítate de aquí, por favor. Y te moriste solo. Están muriendo solo, se vienen contra mí, yo no tengo nada que ver. Ahora te van a querer matar. Ok, yo me morí solo. Pero, ya sabía. Ok, como que no pude llegar al top. Este va a ser la última vez y si no llego, me mato. Ok, no me voy a matar. Va a matar esta voz. ¿Por qué anda hablando así? Si me quedo ronco. Pues valió que eso, eh. Ok, creo que él es Poo. El que debe ser el top número 4. Ok, no vamos a seguir porque si se muere, está para comérmelo todo. Ok, dame comida. Dame comida. No, no te vayas por ahí. Ok, me morí solo yo, ya sabía. Pero, pero, pero. No, vamos por acá. Ok, creo que intentan cerrarlo. Yo voy a intentar salir. Oh, casi. Seguí la vida, así que me debes una. Pero, ¿qué rayos? No, me voy a cerrar sola. Que diga solo. Me dije sola, wey. O sea, me dije sola, wey. Me de solo, wey. O sea, pero que rayos. Espero que les haya gustado el top. Espero que les haya gustado el video del líder.io, segunda parte, así que no pude ganar, así que. Bueno, no pude ganar. No pude llegar al top. Me mataron varias veces. O sea, 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 me mataron varias veces. Gracias.